En más información, el Ministerio de Salud le ha declarado la guerra al zancudo. A partir de la próxima semana serán intensificadas las acciones para destruir los criaderos de los transmisores de enfermedades como el dengue, el chikungunya y también el zika. A partir del 18 de enero, el Ministerio de Salud aumentará las acciones para destruir los criaderos de zancudo, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Las actividades serán desarrolladas en cuatro fases. Los esfuerzos iniciarán en los 47 municipios en alerta amarilla. Eso incluye búsqueda y destrucción de criaderos, fumigaciones, distribución de abate, etc. para contrarrestar diariamente la presencia del vector. Todas estas actividades el Ministerio de Salud las va a realizar para evitar las enfermedades que el zancudo desencadena. La última es la posible relación del zika y un aumento inusual de casos de síndrome de Guillain-Barré y el nacimiento de niños con microcefalia. El síndrome de Guillain-Barré suele presentarse entre dos y tres semanas después de haberse presentado el episodio de zika. Informó que el Guillain-Barré es un síndrome que tiene complicaciones neurológicas y que no es nuevo. Esta enfermedad se conoce desde el año 1916 y puede aparecer por varias causas, entre estas por virus, una vacuna o una cirugía. Tenemos dos muertes registradas de todos los casos que se han presentado y estos casos que han muerto tampoco es atribuible todavía. Hasta en tanto la Comisión de Auditoría no lo defina así. El viceministro de Políticas de Salud detalló que un tratamiento de Guillain-Barré puede costar entre 15 a 20 mil dólares por persona si ésta se encuentra en estado crítico. Unos por ciento de todos los casos de fiebre con zika, de sospecha de zika, han presentado síndrome de Guillain-Barré. Como medida preventiva y para eliminar los criaderos de zancudos, las autoridades recomiendan la untadita, es decir, pasar una esponja con lejilla en pilas y barriles. Wendy Castillo, para TELEDOS.